Puse mi vida del revés y cayó al suelo, un goterón dio de toalete el desconsuelo, fotos movidas de carnet y las tiras de besos grises de alquiler, de las rebajas, también cayeron el rencor y cuatro hojas, del trébol que un día perdí en tereparadoja, cayó el pasado y la oración de los ateos, las guarradas que escribían los aseos, luego la lluvia que empañó la luz del sol de un cielo azul, y acurrucada en un rincón, abarazadita el corazón, quedabas solamente tú, quedabas solamente tú. Puse mi vida del revés y resbalaron, los labios rojos que una noche me tentaron, el sueño eterno en un botón con cremallera, bajo la falda de una ardiente camarera, las fantasías, los reproches, los sudores, la tinta con que no escribí tiempos en mejores, el psicoanálisis, los celos infundados, los sentimientos que guardaba mordazados, luego el lugar donde escondí esta cabeza de aves etrus, y acurrucada en un rincón, abrazadita el corazón, quedabas solamente tú. Música Música No necesito nada más que me ilumines con tu luz, y si mi vida vuelve en sí poder mirarte en toro de mí, y que me quedes solo tú, y que me quedes solo tú. Música 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 Música